Hola, hoy he hecho un cambio de cards con Gerard Rivera Arques y también aparte, él me regala unos cuantos cromos de la Liga Este con esos cromos ya los pediría Panini, también haré vídeo y bueno, de las de Adrenaline, las cards más destacables son Puyol, normal luego unas cuantas más normales y unos ídolos son Víctor Sánchez ídolo, Diego Castro ídolo y el anda huido el de las mejores que me tiene que dar, hay entre ellas un jugón no me acuerdo quién era, era de la Real Sociedad aquí vemos un taco que pone Adrenaline otro en la Liga Este y otro que pone Sorpresa espero que te guste, bueno, la sorpresa la veremos al final empezaremos por lo de Adrenaline mismo así que, bueno estas son unas cuantas cards del cambio de Adrenaline que lo hicimos a última hora son Jairo, Lombán, Jordi Alba y Diego Ales las demás están aquí a ver y la Ola Jordi Alba Sergio García Cristiano Ronaldo Larry Bay Miquel González Alberto Moreno Iborra Parejo Asenjo Gabriel Paulista los ídolos son Bolja Uviña ídolo Rubén ídolo Seferovic ídolo y el jugón es Xavi Prieto jugó bueno esas son las que él me daba vayamos con lo de la Liga Este estos cromos me los regalaba Ed así que muchas gracias a Jairo por regalármelos con esto ya puedo hacer el pedido a Panini y completar así la colección Miku coloca 15B Alcácer coloca 15B también Saúl Mojica Pereira fichaje número 63 uno de los fichajes sin duda más difíciles de la colección Lisandro López fichaje número 59 también muy difícil Miquel Rico fichaje número 51 todos estos son de las últimas ediciones el del Postiga fichaje número 45 Sapunaru fichaje número 37 y Aitor Fernández dos del Villarrea y ahora vayamos con la sorpresa a ver que es el índice del Atlético de Madrid de los de las cards de la Quiz Liga que bien una card que quería bastante la andaba buscando pero no me tocaba así que muy bien esta sorpresa bastante chula con todos los jugadores del Atlético de Madrid Vicente Calderón Simeone etc. y bueno esta es la pregunta así que bueno muchas gracias Gerard Rivera por la sorpresa que no sabía que era y la otra sorpresa de la Liga este que si sabía que era así que muchas gracias y así que bueno gracias por ver el vídeo y espéronos en próximos adiós y y y